Freddy está abierto, vamos, no, a ver, le aplano este botón, creo que, uy, que paso, por qué volvió, espérate, espérate, no, uy, por qué se levantó, cómo puede ser, ay, cuidado Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy, nuevo capítulo de Fine Eyes at Freddy's Security Breach Y si se preguntan por qué estoy aquí donde no salía el DJ Music Man, bueno chicos, pues no se me ha guardado y ahora tengo que presionar este botón de nuevo y nos vamos a echar a correr y ahora sí ya sé hacia dónde tenemos que ir Chicos, abrimos, volteamos para arriba, se viene DJ Music Man una vez más y a correr por nuestra vida, a correr por nuestra vida chicos, tenemos que salir de aquí lo más rápido posible Y ahora tenemos que entrar a la sala de seguridad, al cuarto de seguridad que tenemos acá al fondo, aquí es donde tenemos que entrar chicos, pero rápido, rápido Lucky, rápido Lucky No voltees atrás, no voltees atrás, no quieres hacer esto de nuevo, uy, 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 aquí está, ya está, ya está, ya está, ya está, chicos, 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 lo he logrado Vamos a pulsar este botón para meter la cabeza del robot y ahí está, ahí se ha metido la cabeza del robot, ya se va a reparar, se cierra todo, perfecto chicos, perfecto Lo estamos logrando, ya vamos a tener nuestra cabeza reparada, buen trabajo, lleva la cabeza reparada de Roxy a Roxy Raceway Es lo que tenemos que hacer chicos, no sin antes guardar otra vez, claro que sí A ver, vamos a entrar a nuestro inventario para ver si ya tenemos la cabeza reparada Y sí chicos, ahí dice cabeza reparada Ahora vámonos a Roxy Raceway para ponérsela al kart que le faltaba la cabeza Miren, aquí está Roxy Raceway, tiene que ser por esta zona me parece, vamos a entrar aquí Andale, era por aquí, era por aquí chicos, vamos bien Atentos, cuidado, cuidado, mucho cuidado, vamos por aquí, vamos por acá Oh, aquí está Freddy, hola Freddy ¿Qué le pasa? Ay, discúlpame, discúlpame, discúlpame Freddy Ah, me puedo ir con Freddy, eh, pero no, me voy caminando, gracias Freddy Gracias, gracias, pero no ocupo de tu ayuda Creo que era por aquí chicos, aquí es donde rompió Sí, 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 estamos cerca Ah, es aquí, es aquí, es aquí Listo, 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 hemos llegado A ver, dejen, pongo mi linterna Es por aquí, ¿no? Sí, 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 sí Ya estamos aquí chicos, perfecto Hemos llegado, hemos llegado a Roxy Raceway Aquí está, necesitamos encontrar Uy, cuidado, ahí está Roxy Toma eso Roxy Necesito encontrar dónde está el coso ese chicos El kart Y deberíamos guardar, ¿verdad? Sería buena idea guardar ¿Por qué mejor no le hablo a Freddy? Porque Roxy ya anda aquí cerca Uy, córrele, 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 me va a ver Córrele, me va a ver Ah, miren, aquí puedo guardar Le voy a hablar a Freddy chicos Con Freddy vamos a buscar el kart ¿Ese, el carrito? Ok, perfecto, ahora sí Con Freddy, Roxy ya no nos va a hacer absolutamente nada Y podemos pasar al lado de ella Ahí anda, ahí anda ¿Dónde está el carrito chicos? Hola Roxy, ¿cómo estás? No creas que te voy a... No creas que te voy a destruir No, para nada, para nada No son mis planes ¿Dónde está el carrito ese chicos? No veo el carrito ese, eh ¿Por dónde es? Aquí está, aquí está, aquí está Aquí bájame Aquí bájame Freddy, déjamelo a mí Yo lo hago Freddy, vamos a hacerlo Vamos a lograrlo Vamos a destruir otro, ¿ok? Yo sé que es tu amiga Pero me hace daño Y así es que vamos a tener que destruirla Listo, ok Listo chicos Ya se lo hemos puesto Vamos a ver qué sucede Uy, madre mía Ahí vamos manejando, eh Vamos manejando Pero nos está ayudando el robot Ahí está, ahí está Roxy Ya nos vio Saltó Cuidado chicos Se viene Se viene, se viene, se viene La vamos a atropellar Oh, nos fuimos de lado Oh, se lo aventamos el carrito Uy, qué golpe ¿Vieron eso? Ahí está en cámara lenta el golpe chicos Cómo se le dobla ahí toda la boca Todo el hocico de robot Uy, 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 uy La destruimos Ya está, ¿no? A ese golpe nadie sobrevive A ese golpe nadie sobrevive Sí chicos, creo que la destruimos Ahí está Ahí está aplastada con el carrito Sí La hemos derrotado Hemos destruido a Roxy Madre mía Qué buena, qué buena ¿Y ahora? Oh, aquí estamos chicos Aquí estaba, ¿no? Estaba atrás de este carrito Y vean cómo ha quedado Aquí está Aquí está Cómo quedó Vean esto Lo siento Roxy Pero tenía que destruirte Tú me estabas haciendo daño Se va a enojar Freddy chicos Se va a enojar Freddy Porque era su amiga Vamos a guardar esto de una vez No quiero problemas Tengo que sacarle los ojos Recoger Perfecto, perfecto Ok Un ojo se ve bastante dañado Lo tenemos Perfecto Ya tenemos los ojos de Roxy Muy bien ¿Y ahora? Mejora a Freddy con los ojos de Roxy Ok, ok, ok Muy bien, muy bien Tengo los ojos Voy a guardar otra vez A ver Le aplano este botón Creo que ¿Qué pasó? ¿Por qué volvió? Espérate, espérate No Uy ¿Por qué se levantó? ¿Cómo puede ser? Ay, cuidado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Me escucha? No ve Pero creo que me escucha Uy ¡Ah! ¡Ah! Déjame en paz ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Es en serio? Le quité los ojos Y ahora es más difícil Ay, le hubiera disparado Con la fase Sí es cierto, chicos Ya le quité los ojos Ok, ya le quité los ojos Pero va a revivir Cuando yo le aplane este botón Vean Toma ¡Oh, no! No funciona Le intento disparar Pero no funciona Ok, ok Se fue por el otro lado Rompió otra A ver, chicos Acaba de romper otra puerta ¡Ah! ¡Ah! ¿Por dónde me voy? ¿Por aquí? ¿Qué es esto? Chicos, no veo nada ¡Ah! Otra vez me espanto horrible Esto está muy difícil No voy a poder Tampoco le podemos disparar Ya me di cuenta de eso Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Miren, aquí me puedo ir para un lado Después corro Ah, aquí me agacho ¿O qué? ¿Ok? Ok, aquí estoy a salvo, ¿no? ¿Aquí estoy a salvo? Sí, aquí estoy a salvo Perfecto, perfecto ¿Pero y luego qué? ¿Me va a esperar ahí? No, muévete Ok, se movió No, espérate, espérate Ok, ok, chicos Tenemos que planear bien ¿Qué vamos a hacer? Porque Está complicado Necesito que se vaya de ahí Necesito que se mueva de ahí Ah, a ver ¿Puedo por acá? ¡Oh! ¡Espera, si ya me vio! ¡Córrele! ¡Ay! ¿Qué hora que hago? Ok, creo que rompió por acá Esperen Esperen, esperen Estamos entrando a otras partes Creo que tengo que entrar ahí Pero ella tiene que romper Uy, cuidado No, espérate No, espérate Me va a ver Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Me tengo que poner aquí Que rompa, ¿no? Ok Rompe aquí Rompe aquí, por favor Y me muevo Aquí estoy Aquí estoy ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Rompió? ¡Rompió! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me escucha! ¡Dice que me escucha! ¡No me escuches! ¡Ay! ¡Ya me vio! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Abrí! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Chicos! ¡Uy! ¡Chicos! ¡Uy! Yo creo que se quedó ahí Asada Roxy asada Ya ¡Perfecto! ¡Ya está! Lo hemos logrado ¡Uy! ¡Qué complicado estuvo eso! ¡Qué complicado estuvo eso! Mejor a Freddy dice ¿Ya está? Ya está chicos Creo que ya está Me voy a parar ¿Estoy parado o no? ¿No se ve nada? ¿No se ve nada chicos? ¡Hombre! ¿No se ve nada? Ok Voy para arriba No sé dónde voy a salir Ok Salí en Roxy Raceway Otra vez ¿Creen que pueda salir Roxy Todavía por aquí? ¡Uy! Eso estuvo muy épico Lo bueno que pudimos derrotarla Relativamente fácil Y este amigo ¿A quién le vas a avisar? ¿A quién le vas a avisar? Si ya acabé con todo ¿Quién me va a aparecer aquí? No me digan que es Roxy No me digan que es Roxy Porque ahora es más Miren tengo esto No lo había agarrado yo antes Rápido No he guardado chicos Tengo miedo A ver chicos Ahora donde tenemos que ir Es al escenario Si mal no recuerdo Y después bajar A donde operamos a Freddy Para ponerle los ojos De Roxy Listo Ya vemos el escenario Al fondo Ahí está el elevador Que nos va a llevar A operar a Freddy Sin problemas Sin problemas Venga Vamos a correrle Para llegar un poquito Más rápido Ya llegó Freddy Nada más que se me trabó Muchísimo Mejor no le hubiera hablado Oh se mueve horrible Este juego Necesitan arreglarlo Se mueve muy feo A ver Pulsa el botón Ya está Vamos para abajo Uy si si viene Freddy Vamos Freddy Te vamos a operar Te vamos a poner Ojos de Roxy Porque esos que tienes No están padres Los de Roxy están más padres Porque son de color Te van a gustar Te van a ir muy bien Freddy Tu vas a ver Tu confía en mi Yo soy un gran doctor Te he dejado excelente Mira ahora las garras Que tienes De Monty Lo estoy dejando muy guapo Chicos al Freddy La verdad Lo estoy dejando muy guapetón Así es que Va a quedar excelentemente bien Ya llegué por aquí Vamos a operar a Freddy Ay me tengo que parar Aquí está Mejora de Roxy Ahí está Mejora de Roxy Ya está Freddy Listo para que yo lo pere El mejor operador de la historia El mejor doctor de la historia Ahí se viene chicos Otro espanto de seguro Porque soy malísimo Aprendiéndome los colores Vamos a ver como es esto Empecemos quitando la cara de Freddy Presiona la nariz de Freddy Para quitar el armazón del cráneo Chicos vamos a quitarle la cabeza a Freddy No creo que esto le guste Nada a Freddy A ver Le aplanamos en la nariz Ok Muy bien Le quitaron orejas Le quitaron ahí la nariz también No Espérate No vi No No vi Chicos es que empieza muy rápido Me va a espantar Me va a espantar Es que no vi Este Este Y creo que era verde y azul No Ay no Es que por qué no vi Ok A la otra Ya me voy a fijar Lo bueno que guardamos Es importante siempre guardar No entiendo por qué siempre me pasa eso a mi chicos A ver Voy a poner mucha atención ahora si Desde el principio Empecemos quitando la cara de Freddy Hay que aplanarle a la nariz Todo eso ya lo sabemos Ahí va chicos Ahora si Muy atentos Porque luego luego empieza Verde Este Este Y este Así Ok Ok Así Así Rojo Amarillo Verde Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien La primer parte está Correcta Vamos a ver qué es lo que sigue Haz clic en los ojos Para quitarlos de la cara de Freddy Ahora sigue los ojos chicos Haz clic en los ojos Muy bien Espérense Ojos Ahí está Ok Le quito el otro Ahí está Le quitamos los dos ojos Genial Conecta los ojos de nuevo En las cavidades Abiertas Ok Ok Haz clic en los ojos Para ponerlos en la cara de Freddy Hay que estar Hay que estar Muy atentos No podemos regarla chicos No queremos que nos espanten de nuevo Venga Mucha atención A ver Le aplano a los ojos Ok Listo Listo Buen trabajo Vuelve a conectar Atentos con los colores Atentos Atentos Rojo Ok Rojo Rojo Azul Azul Muy bien Azul Verde Verde Ok Azul Verde Verde Este amarillo Y este amarillo Si Que Ya Que dice que la plane ahí No entendí Ok Creo que si Creo que si Ahí está Ahí está Nada más era aplanarle Ya está listo Espérense Todavía no Ok Azul Azul Ok Azul Rojo Azul Rojo Ya lo tenemos chicos Esto es fácil Azul Rojo Azul Azul Rojo Azul Muy bien Muy bien Muy bien Azul Rojo Azul 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 Rojo Azul Azul Y mueve los ojillos Azul Rojo Azul Azul Rojo Amarillo Ya está Si chicos Lo hemos logrado Venga 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 Ya está listo Ok Ahora tenemos que salir Yo le veo los ojos iguales Yo se los veo iguales Bueno ya voy a salir Porque no me voy a espantar Vamos a usar la computadora Y a completar la mejora Listo Listo ¿Cómo van tus nuevos ojos? Me cuesta acostumbrarte Te veo diferente Veo un movimiento a través de las paredes ¿Qué? ¿Pero de qué habla? De verdad No sabía que Roxy veía a través de las paredes ¿Son los ojos de Roxy? Bueno Sí Hubo un accidente en la pista de carreras ¿Se encuentra bien? Dice Freddy Nada parece detenerla Se encuentra más que bien Freddy Tú no te preocupes Usa los ojos de Roxy para ver cosas que nadie más puede ver Chicos Qué gran mejora tenemos ahora Podemos ver a través de las paredes con los ojos de Roxy Yo no sabía que eso podía ser Roxy Qué miedo Con razón siempre me encontraba Ahora lo entiendo todo chicos Dice Gregory Buenas noticias Ya casi son las 6 Estarás a salvo si encuentras una salida Pero date prisa El asistente de la guardería Está suelto una última vez No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Espérate Espérate Me subo a Freddy Chicos Estos ojos son increíbles Hay colores maravillosos Que no sabía que existían Oh chicos Me dice dónde Órale ¿Vieron eso? Me dice dónde hay Dónde hay regalos Y toda la cosa Creo que tengo que venir a cargar a Freddy Aquí Para que se vaya Luna Dice ahora Usa una salida Para escapar del Pisa Plex Ya van a ser las 6 de la mañana Pero tenga cuidado Las estaciones de recarga Están fuera de línea Así que no pueden protegerlo Chicos No entiendo nada de esto Pero bueno Yo ya Merito Me escapo Así es que yo aquí Me voy a ¿Dónde está Luna? Todo esto ¿Dónde está Luna? Se supone que por aquí está Luna Pero yo no lo veo Dice que ya no me puedo proteger Entonces tengo que buscar una salida Eso entendí ¿No? Son las 6 de la mañana Y tengo que buscar una salida Del Pisa Plex Ok Ok Esperen Esto es nuevo para mí ¿Me bajo aquí? Chicos Ya van a ser las 6 de la mañana ¡No! 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 ¡Quiero ir arriba! ¡Quiero ir a la salida! ¡Madre mía! No voy a poder No voy a poder Ya se los digo yo Que no voy a poder Pulso el botón Voy para arriba Ahorita me voy a meter En Freddy No sé dónde está Luna Eso está bien Ok chicos Atentos 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 Aquí me subo a Freddy ahorita ¿Eh? Rápido 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 Uf ¿Busco una salida ¿Ya o qué hago? Rápido Rápido Se le va a acabar La pila a Freddy Entonces si va a ser Un problema Ok Yo voy a buscar Una salida Ese es el objetivo ¿No? Creo que es el objetivo Vamos 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 Le está durando Muchísimo La batería Me voy a bajar Aquí Rápido 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 Vámonos 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 Aquí Hola pequeño ¿Sabes qué hora es? Las puertas están abiertas ¿Por qué sigues aquí? Dice ¿Piensas mudarte aquí O solo buscas trabajo? Dice Gregory Creo que te mereces un premio Ve a revisar El escenario principal Pero si de ahí vengo Dice que vaya A revisar el escenario principal 5.56 de la mañana No sé si voy bien No ¿Qué dice aquí? Dice que vaya al escenario principal Que tengo un regalo Yo no quiero nada Aquí me puedo ir ya ¿No? Espérate ¡No! No Ya le avisó a alguien No 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 Ven Freddy Ven Freddy Ya me puedo ir Ya me quiero escapar Freddy está abierto Vamos No No puedo salir de esta instalación Claro que puedes Vamos Podemos esconderte por algún lado Sin una estación de carga Mis sistemas se apagarán en una hora Es una Es una precaución de seguridad Así estoy diseñado Debo quedarme aquí No vuelvas Nunca serás seguro Te extrañaré Wow Chicos Vamos a dejar a Freddy Pero estamos a salvo Freddy Si me voy ahora Nada cambiará ¿No? Habrá Más desapariciones Vamos a ver ¿Qué dice Freddy? Sí Me temo que es correcto Chicos ¿Nos quedamos o qué? Gregory Tienes que elegir La puerta está abierta Y puedes irte O puedes seguir investigando Los secretos de Pizzaplex Siento que aquí pasa algo Más Además de Bunny Advertencia Las estaciones de guardado Ya no están disponibles Si te quedas Advertencia Las estaciones de guardado Ya no estarán disponibles Si te quedas Si atrapan a Gregory Es el fin del juego ¿Qué es esto? No entiendo A ver chicos Ya lo he pensado Vamos a hacer El primer final Ahora mismo Y después Como guardé Antes de esto Podemos hacer Los siguientes finales Vamos a irnos Y a ver ¿Qué sucede? Para tener Nuestro primer final Después ustedes Díganme ¿Cuál quieren que escoja? Si quedarse O Bunny Los voy a leer Aquí abajito En comentarios Por lo pronto Haremos el primero De irnos Dejar a Freddy Ya no investigar más Estar a salvo Simplemente Vamos a hacer eso chicos A ver ¿Qué es lo que pasa? Venga Irse Nos vamos Freddy Ay ya Ok 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 Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Ahí estamos viendo Como Gregory sale Es como una especie De cómic Va llorando chicos Va agitado Va llorando Después Empieza a salir Ese humo ¿De dónde? Estamos nosotros En una caja chicos Como escondidos Con mucho frío Hay ahí Se está cobijando Con un periódico En el periódico Dice que hay Muchos desaparecidos O algo así Alguien encuentra A Gregory No es Vanny Vanny lo encontró Dormido Lo va a volver a meter Nos va a volver a meter No me lo creo Pero ¿Por qué Gregory No va a buscar A la policía A sus papás? ¿Cómo que se queda Ahí dormido? No entiendo Nada chicos Que final Tan loco Pero bueno Este es el primer Final Tenemos muchos Más Y vamos a hacerlo Chicos Pero me ha gustado Este Me ha gustado Este Creo que nos ha salido Bastante Bastante bien Ya ahorita lo que sale Son las puras letritas De todos los que hicieron Este juego Yo quiero agradecerles A ustedes Por el apoyo Que le han dado A esta serie Ha sido increíble Y no se preocupen Que todavía Quedan más Capítulos Por hacer Porque no hemos Derrotado a Chica Y hacer Algunos finales Por ahí Secretos Que ya me han dicho En comentarios Que también existen Así es que vamos a hacer Absolutamente todos Y bueno pues Hasta aquí Dejo el video Del día de hoy No olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Que los vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Oigan ya me esperé Al final Para que se terminaran Las letritas Vamos a ver si sale algo más No ya no salió Absolutamente nada Yo pensé que era Como las películas De Marvel